Hola muñecas, Eli les habla y hoy vamos a poner a prueba otro método que dice que funciona les cuento que este método para blanquear los dientes en mi país se utiliza desde que yo tengo uso de razón porque recuerdo muy bien cuando yo era niña, mami lo hacía conmigo y con mis hermanos para blanquear nuestros dientes pero no tengo memoria de si daba buenos resultados así que decidí ponerlo a prueba hoy junto con ustedes como siempre les digo en esta clase de videos recuerden, según la pregunta esto es una prueba así que el resultado al final puede ser positivo o negativo si aún sabiendo eso tú quieres seguir viendo el video pues adelante puedes seguir haciéndolo pero recuerda que el resultado al final no es mi responsabilidad es tu responsabilidad si sigues viendo el video antes de seguir me gustaría recordarte que si es la primera vez que estás en mi canal te suscribas en este botucito rojo que está aquí debajo para que no te pierdas ningún video de los que están por venir y que te agradecería mucho si hacemos que este video llegue a 6500 deditos arriba yo sé que así podemos muñecas porque en otros videos lo hemos logrado este era medio tercero para blanquear los dientes en realidad es súper fácil porque solamente lleva dos ingredientes así que ahora vamos a ver cuáles son esos dos ingredientes vamos a mezclar una cucharadita de bicarbonato de sodio y una cucharadita de jugo de limón lo vamos a mezclar muy pero muy bien los dos ingredientes y esa mezcla es que vamos a utilizar para blanquear los dientes pues bien muñecas, ya yo tengo aquí mezclados los dos ingredientes lo que voy a hacer es lo siguiente, lo voy a untar solamente en la mitad de mis dientes de aquí para allá y voy a dejar esta parte de acá sin untarlo porque de esta manera van a poder apreciar mucho mejor si el remedio casero funcionó comparando ambos lados para untarlo voy a utilizar un trozo de tela y ahora vamos a dejar que no lo corra durante dos minutos y ya pasaron los dos minutos muñecas en realidad yo no veo ninguna diferencia, fíjense en este lado usé el remedio y en este lado no lo utilicé así que díganme ustedes lo dejé solamente por dos minutos en esta ocasión y se me ocurrió intentarlo ahora por cinco minutos a ver si da resultados así que voy a volver a untármelo y ahora vamos a parar cinco minutos y ya pasaron los cinco minutos muñecas en realidad todavía no veo ninguna diferencia para mí se ven igual los dientes, fíjense recuerden que de este lado lo utilicé y de este lado no la verdad es que me da curiosidad por saber por qué cuando yo era niña mami lo utilizaba y yo sé que mami no es la única que lo ha utilizado sino que muchas dominicanas lo utilizan para branquear los dientes a mí no me resultó, Aileen también lo utilizó de hecho ella lo utilizó con un cepillo se cepilló con eso en caso de que vayan a comentar que lo hice mal porque no utilizo un cepillo, no sé qué Aileen lo hizo de esta manera y a ella tampoco le resultó pero si ustedes desean pueden mezclar los ingredientes y tratar de hacerlo en casa porque al final ustedes no pierden nada tratando de hacerlo para ver si les funciona y si les funciona o si no les funciona entonces síganme aquí debajo en los comentarios hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado este pequeño experimento que les traje hoy muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo video bye muñecas bye muñeca bye muñeca bye muñeca